Para este mes de octubre de 2022, tuvimos un IPC con una variación mensual de 0.72. La variación año corrido fue de 10.86 y la variación anual alcanzó 12.22. Esta variación anual del IPC de 12.22 es una de las más altas que hemos observado niveles de este tamaño. No veíamos desde marzo de 1999 cuando fue de 13.51. La variación mensual del IPC para octubre de 2022 más importante la tuvo alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación de 1.21% que tiene una contribución de 0.23, también es la más alta. Le siguen en orden y también aquí hay esta coincidencia, transporte de una variación de 1.09 con una contribución de 0.14 puntos porcentuales. Los más bajos fueron información y comunicación, la variación de 0.05 con una contribución muy cercana al 0 y la variación negativa incluso en educación de menos 0.02% con una contribución también muy cercana al 0. La variación mensual del IPC por ciudades o dominios geográficos muestra el mayor nivel con 2.16 en Cincelejo que está básicamente dada por el aumento en lo que sucedió en el transporte. Le sigue Cúcuta con 1.14%, también los más altos. Recordemos que la nacional fue 0.72, mientras que la más baja fue Barranquilla con 0.29%. Está seguida de Popayán de 0.56%. En el caso de Barranquilla vemos que hay este crecimiento mucho más lento que se explica también por lo que está sucediendo dentro del gas. Todas las tarifas de gas es lo que explican en sus niveles más bajos en Barranquilla. En el caso de Bogotá podemos ver que esta variación se da también por lo que sucede en la compra de vehículos, sobre todo en los huevos. El agua, toma una variación completa del IPC. El gas, tampoco pues tiene un componente ahí diferencial para el caso de Bogotá. Por niveles de ingreso, vemos unas diferencias importantes entre las cuatro categorías que maneja el TAN. La anual para los hogares más pobres fue 14.10%, la de los vulnerables de 13.92%, la clase media 12.40% y la de ingresos altos 10.57%. Lo que muestra entonces esta brecha entre los dos extremos, 10.57% de los hogares de ingresos altos y 14.10% de los pobres, que empezamos ya a notar con varios puntos porcentuales por estas inflaciones altas que estamos viviendo.